¿Cuántas cartas cada uno? Por favor, tenéis unas cuantas barajas, ¿eh? Y pasando cartas, cuatro cartas. Esto no es del postre, no es mal. Cada uno, reparte ahí con un poñón, ahí está. Cuatro cartas cada uno. Abrí la baraja. Están abiertas. Están abiertas ya, me complican, Richard, por... Repartir todas las... En los incomodines, están abiertos. Si no está abierto por uno, está abierto por el otro. Todos. Los incomodines también. Los incomodines. Y también la de publicidad. Todas, repartidas, absolutamente todas. Cuatro cartas. Cuatro cartas. Cuatro cartas, ¿qué coño también? Sí, porque tú lo vas a hacer. Ah, yo lo voy a hacer. Cuatro cartas. Richard es un mago reconocido internacionalmente. ¿De dónde es Richard? Sí, yo estoy en Gibraltar. De Gibraltar. Él viene de los confines de la provincia. Siempre tiene un pie en la línea y otro en Gibraltar. O el tabaco, el tabaco, el whisky también, ¿no? Bien. Sí, bueno, ya las tenéis. ¿Tenéis todos cuatro cartas? No, no, muy bien. Soltad el postre, hombre. Pero me tienes cuatro. A ver, y que tenga las cuatro cartas que las muestre. ¡Levanta! Pero que no las muestre enseñando las que son, sino al revés. No, no importa, no importa. Da igual. Bien. Ahí está. ¿Cómo que no ves a... ¿Cuántas llevas? A lo menos es que... Ah, que el que no ve es él, que está ya bien. Claro, claro. Bueno, ya, a ver, ¿arriba? ¿Arriba cuatro cartas? Sí, más o menos, con esto sale. Con esto sale. Es un juego de magia que yo hago, que los magos nunca decimos cómo se hace. Pero yo lo voy a decir. ¿Cómo que lo vas a decir, Richard? Da igual. ¿Cómo que da igual? Sí, es una cosa antigua. ¿Es una cosa antigua? Yo ya digo los juegos y esto. Pero hombre, ¿para qué más? El juego, el juego, al que le salga el juego, tiene garantizado una semana de... Todas las noches. ¿Sí? ¿Una semana todas las noches? Entonces, pero no, no así de... ¿Qué te pillo? No. De más de 30 minutos. Sí, hombre. ¡Uy, qué calzada! Está calzada. Yo no puedo. Claro, yo me salí una vez y todo de espalda que no veo. ¡Rincones! Bueno, bueno, 30 minutos. Al que le salga bien, al que le salga mal, por un día, ¿no? Pero los demás, una semana. Una semana. Entonces, vamos a ver, lo primero que hay que hacer es, se levanta la mano para que lo vea que estáis, lo estáis todos. Y ahora, podéis ver las cartas. ¿Veis que son diferentes? Si veis que hay dos iguales del mismo malo y el mismo número, no, ponéis como otro. Pero, ¿son dos diferentes? Sí. Sí, ok. ¿Hay gente ahí? Sí. ¿Las podéis memorizar? ¿Las memorizamos? Sí. No es necesario, pero hay gente, ¿sabes? O sea, que las podíais mirar ya. Bueno, entonces, ponéis las cuatro en un montón. ¿Ya? ¿En un montón de dos? No, no, no lo están haciendo. ¿Ya la tenéis así? ¿Así, no? Así, toda esa boca abajo, así en un montón. Sí. Y ahora, no abierta, sino en un montón. Ahí va. Y ahora, y ahora vamos a hacer una cosa que vais a participar. Que es, las vamos a partir por la mitad. No, 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 espérate, espérate. Sí, sí, sí. ¿A partirla? Sí, 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 sí. ¿La pata en carta, aquello? Sí, no me importa, la he comprado en el mayorista. Ah, vale. Eh, a ver, a través, a ver, a partir ya en dos puntones. ¿Ah, sí, dirá? Todas juntas, eh, las partís y las abrí. Pues yo lo uso con los dientes. ¿Las tenéis? O sea, ahora tenemos ocho cartas. Ahí va, bueno, cuatro cartas partidas. Eso. ¿Vale? ¿Las tenéis? Algunos, estoy viendo algunos. Es que, hacen así, es que hacen así, con loco. Ya. Sí, se va apagando. Se va apagando. ¿Vale? ¿Las tenéis? Enseñadme. Enseñadme las ocho. Sí, eso que ya no. Sí, así. Vale, espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Porque esta tía... Esto va a durar las horas. Pero deja de comer. Parte las cartas bien. ¿Cómo que está roto ya no está? Estaba roto ya de casa. Hasta ahí ha roto de casa. Es que esto no... Bueno, va. Entonces, ahora... Se pone un montón encima del otro montón. El que queráis. ¿Eh? Todos los cabajos. El que queráis. Porque no sé si sube, no sé cuánto, qué... ¡Da igual! Están todas juntas ya en un montón, ¿no? ¿Ok? Sí. Enseñadme, enseñadme. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo cojo... Las tres primeras. ¿No? Las tres. Las tres. Las tres primeras y las ponéis en medio. Una, dos y tres. Aproximadamente. Y la otra. Y las ponéis en medio, ¿vale? ¿Ok? Ok. Entonces, por ejemplo, tú estés, señorita. Dígame, uno, dos o tres. 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 Pero no hable con la boca llena. ¿Quién es? No, ya va a quien te preguntaba. Esta que es Sofía, ¿eh? Jajaja. Jajaja. Hay que subir de las copas. De hecho, tres. Tres, tres. ¿Qué cero, cariño? ¿Qué cero? Bueno, entonces, cogemos... No, un momento. Antes de eso, cogemos lo que tenemos arriba. ¿Eh? El tocito de arriba. Y lo guardáis en un sitio donde no pueda llegar nadie. Yo la ponéis acá en mi cubo. Ahí llega gente. ¿Hay gente que llega ahí? ¿O llegaba? Antes llegaba. Ah, llegaba, llegaba. Llegan poco. Vale, entonces hemos dicho tres. ¿Eh? Ya he dicho tres. Y ahora, ¿intercambiada o sin intercambiar? Intercambiada. ¿Cómo? Sin intercambiar. Cogemos tres. Uno, dos y tres. Y lo ponemos en medio. Más o menos. Más o menos. Dos y tres. Más o menos en medio. ¿Vale? Cada vez queda menos medio. Venga, allí. Allí. Dime. Dime. Uno, dos o tres. Tres. Intercambiada o sin intercambiada. Intercambiada. ¿Qué necesidad hay de esto? Bueno, pues se coge uno, dos y tres. Y se intercambia con el de al lado. Acércate a tu micro. Y se intercambia con el de al lado. Más o menos. Mira que las mías son muy impares. Y ahora que tienen dos en un lado. ¡Da igual! Ojo. Ojo. Y me engañaron a... A veces pienso cómo han llegado a un día en diez años. Yo lo sé. Yo sé lo más montona. ¿Y usted, señorita? Uno, dos o tres. Dos. Es natural. ¿Qué necesidad hay de esto? Sí, apotear. Intercambiar o sin intercambiar. Intercambiar. Es apapotear. Pues cogemos dos. Dos. ¿Y la cambiamos o con el de al lado? Con el de al lado. Y la que viene la metemos en medio. Otra vez. ¿Vale? ¿Está suficientemente barajado o seguimos? Un momento, un momento, un momento. Oiga, señorita. Puede sacar el perro, no hay problema. Es verdad, saca el perro ahí. Ha metido el perro y sabe lo que... Saque el perro, hombre. Está hombre ahí. El perro ahí. Nosotros no gustó lo que más. A ver, cariño. Bueno, intercambiar. ¿Lo dejamos? Sí. Sí, sí, yo lo despido. Levanten la mano. Usted, señorita, ¿cuántos? Uno, dos o tres. Uno. Uno. ¿Intercambiado o sin intercambiado? Intercambiado. Es así. Ahora está acá. Bueno, lo cogemos a la de arriba. ¿A la de arriba? Y a meternos en medio. Más o menos. Más o menos en medio. También está bien cuatro por dos. Tengo siete. ¿Vale? Sí. Bien. ¿Ya? Sí. Ya por esto no va a salir. Bueno, va. ¿No va a salir? ¿No va? Pero es muy bonito. ¿Sí? Sí, porque mira, ahora ya lo vamos a mezclar. Ahora vamos a coger la primera. La primera. La ponemos aparte. Aparte de lo otro. Aparte del motor. Y decimos, ¿te quiere? Te quiere. Te quiere. No, no. Como si fuera el marido o el novio o no. De verdad. ¿Vale? Sigo. Te quiero. Te quiero. Chame. Te quiero. Bueno, vale. La que me va a pasar. Y la ponemos debajo del todo. Del montón. Debajo. Vale. Y la siguiente. La ponemos aparte. Y no te quiero. No te quiero. No te quiero. A mierda. A mierda. Bien. Bien. La siguiente. La ponemos aparte. Aparte de lo otro. Sí, aparte del montón. Aparte del montón. Aquí. Y decimos, ¿te quiere? Te quiere. Pero, mi amor, venga. Que yo sí te lo digo. ¿Te quiere? Te quiere. Ahí. Y la ponemos abajo del todo. Abajo del todo. Y la siguiente. Sí. No te quiero. No te quiero. A mierda. A mierda. Va, esto va cogiendo todo, ¿eh? Está la gente calentita, ¿eh? Y ahí, que todavía está... Todavía está con la peli. Sí, que hay cosas guardadas también, ahí. Todavía tenía que sacar... La siguiente. Esto desahoga un toque. Te quiero. Te quiero. Y la ponemos debajo del todo. Abajo del todo. Y la siguiente. No te quiero. No te quiero. A mierda. Mierda. Ah. O sea, no va a salir, pero... Sí. 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 Si esta una coincide con la que hemos guardado un sitio donde no llegué a haber grabado una. ¿Tenéis garantizado una semana de sexo y pasión? ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Y los demás un día! ¡Un momento! ¡Me levanten las cartas los que me meten en la semana de emoción! ¡Maravilloso Richard! ¡Fantástico! ¡Esta es carta económica! ¡Está garantizado! ¡Increíble! ¡Si no salen, me dicen que me salen! ¡Vamos, que yo! ¡Increíble! ¡Que me salen, me desvuelve una ola! ¡Uuuuh! ¡Maravilloso Richard! ¡Richard! ¡Oye! ¡No hay cosa! ¿A ti no tienes que ir una semana de mayo? ¡Para mí es muy cansado! ¿A ti no tienes que ir una semana de mayo? ¿A ti no tienes que ir una noche de mayo? ¡Te voy a poner la noche de mayo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Fantástico Richard! ¡Me he ido a cometer a los confines del otro día! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Richard! ¡Tú dominas el ganitana! ¡Totalmente! ¡Jabit! ¡Di a vos en grito una palabra ganitana! ¡Eso no es el cambio! ¡Pincha! ¿Cómo? ¡Pincha! ¡Pincha! ¡Como él! ¡Llanito! ¡Sí!